Lo veníamos charlando con, o sea, sobre todo con Juan Sepúlveda, que es nuestro intermediario, si se quiere, dentro del barrio, y lo íbamos a empezar a hacer la semana pasada. De hecho, la fecha como límite teníamos, o el principio era el primero de noviembre, ya que el día 30, el 31, se cumplían los 30 años de que las casas habían sido entregadas, por lo tanto nosotros teníamos los 30 días aproximadamente para empezar a derrumbar o a derribar las casas que habían sido ya desocupadas. Y que los vecinos habían retirado el material que ellos consideraban que le iba a servir, porque en el convenio mismo incluso decía que el material que ellos consideraban que podían retirar y podían llevárselo, podían hacerlo. A partir de ahí pasaban a asesoría legal, se firmaba un acta acuerdo, un convenio, si se quiere, en el cual habilitaba al municipio a derrumbar o a derribar o a demoler lo que quedaba en pie, debido a que ellos ya no lo iban a necesitar. Cosas así que alrededor de 12 familias aproximadamente han pasado a dar su ok para que nosotros procedamos, y bueno, la idea era proceder para ir generando distintos espacios para que a futuro podamos utilizarlo como usos comunes para el barrio. ¿Ustedes prevían que se podían encontrar con esta situación que sucedió en la mañana de hoy, que por lo menos había una persona intentando ocupar nuevamente una de las viviendas? Sí, suponíamos, de hecho teníamos información y hay denuncias incluso de algunos vecinos. Acá la situación que se da y la más preocupante es de familias o de vecinos que usufructan con la necesidad de otros vecinos, haciendo algún tipo de mejora y vendiéndosela a otros. No solamente lo hacen con eso, sino que a pesar de, van al municipio en carácter de necesitados, que hay muchos que lo hacen y lo son, y el municipio también colabora con ellos en su vivienda. Entonces, la idea desde el municipio y lo que estamos tratando de hacer, de las distintas áreas que corresponden a tocar el tema, es identificar a estas personas, y de hecho ya hay varias identificadas, y ahora proceder a denuncias a fiscalía directamente para que la justicia intervenga en un caso de este tipo. A ver, no es que me están robando a mí, ni es que le estén robando a alguno de nosotros, le están robando a la ciudad, le están robando a todos los vecinos, porque los terrenos fiscales que fueron devueltos por estos vecinos que en su momento hicieron las ocupaciones, pasan a ser del municipio nuevamente. No es que cada uno pueda agarrar o pueda venderlos. Así que nosotros vamos a proceder, por lo menos de nuestra parte, ir a fiscalía como denunciantes, y en el caso de Juan Sepúlveda, creo que también iba a ser algo parecido, por ahí intimándonos a nosotros como municipio por alguna cuestión en particular, pero bueno, nos parecía bien por otro lado que él avanzara en una cuestión así, porque nos obliga a nosotros a poder seguir. Gracias. 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 Gracias.